Mi meta contigo Mi meta contigo Es comprarte un anillo Para nuestra boda Mi meta contigo Es mirar adelante Y nuestro amor Sea lo más importante Mi meta contigo Es ser más que tu amigo Y en todo apoyarte Mi meta contigo Es viajar y viajar Conocer los lugares Que te gustan más Mi meta contigo Es huir del peligro De todo lo que Nos pueda separar Mi meta contigo Es darte una sorpresa Un febrero catorce Llevarte a Venecia Mi meta contigo Es que siempre te sientas Como mi princesa Mi meta contigo Es que tengamos hijos Y que nuestros hijos Nos regalen nietos Mi meta contigo Es seguir siempre juntos Hasta ser los viejos Hasta ser los viejos Sebastián Mi meta contigo Mi meta contigo Es viajar y viajar Mi meta contigo Conocer los lugares Que te gustan más Mi meta contigo Es huir del peligro De todo lo que Nos pueda separar Mi meta contigo Mi meta contigo Es darte una sorpresa Un febrero catorce Llevarte a Venecia Mi meta contigo Es que siempre te sientas Como mi princesa Mi meta contigo Mi meta contigo Es que tengamos hijos Y que nuestros hijos Nos regalen nietos Mi meta contigo Es seguir siempre juntos Hasta ser los viejos Hasta ser los viejos Música